familia pelotera que tal un gusto saludarlos es lunes y ya hay información respecto a la situación de la lesión de alexis vega el 10 del guadalajara que recordemos salió por molestias en su rodilla en el partido del pasado viernes contra el conjunto de san luis hoy se le hizo ya el primer diagnóstico se descartó algo de ligamentos podría ser una buena señal sin embargo será hasta el miércoles que se le haga la última prueba para saber ya sin se acierte el tiempo de recuperación y qué es lo que afectó al 10 del guadalajara por lo pronto descartadísimo aunque sea por lo mínimo estas últimas dos semanas que vienen el debut en el acron del guadalajara esta semana y se abren las puertas para sebastián pérez buquet este canterano rojiblanco que con esta lesión de alexis vega posiblemente tenga más oportunidades y lo veamos de forma regular dentro del primer equipo a no ser que belco paunovic decida otra cosa también veremos si en esta semana se decide el estratega serbio para apuntar a víctor el pocho guzmán como titular en el partido de este fin de semana donde seguramente ya con la presencia de toda la afición tratará de darles un mejor espectáculo que los últimos dos partidos les mando un fuerte abrazo un saludo y nos vemos en la noche que hay bastante información para platicar este lunes en lunes de peloteros